Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a preparar una picaña con brócoli y pimientos. Primero voy a empezar armando mi asador para poder tener fuego indirecto y poder controlar la humedad. Yo lo que hago es poner un inserto, tratar de buscar uno que queda a la medida de tu asador para poderle poner agua y de esta manera mantener la humedad en el asador y también poder desviar un poco la temperatura y que podamos hacer nuestro corte en fuego indirecto. Vamos a agregar ahora el agua en el inserto y vamos a dejar que se precaliente nuestro asador. Recuerden que es como un horno, hay que tenerlo precalentado y que esté todo bien caliente antes de empezar a cocinar. Mientras voy a preparar las verduras, tengo los pimientos y un poco de brócoli. Les dejé un poco de tallo al brócoli, solo le estoy poniendo aceite de oliva, le voy a poner sal de mar y pimienta negra recién molida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que está listo nuestro asador, voy a empezar a poner las verduras directo en el carbón, directo en el fuego, lo más cerca que pueda. Yo tengo un asador que puedo subir y bajar la altura del carbón, entonces ahorita lo tengo hasta arriba. Pongo directo el brócoli para que se empiece a cocinar y ya después lo voy a pasar a fuego indirecto más adelante. Los pimientos los voy a poner a un lado a fuego indirecto sobre el asador con agua. Para que se vayan cocinando y se vayan suavizando un poco antes de ponerlos directo en el fuego y que se empiece a quemar la costrita. Y así va a quedar un poco más suave antes de que se nos queme demasiado. Lo voy a cerrar y voy a dejar cocinando unos minutos. Después de unos 10 minutos que tuve el asador cerrado, hay que estar moviendo el brócoli para que no se nos vaya a quemar demasiado. Ya hay que irlo moviendo, hirviendo. Depende mucho de la temperatura que tenga tu asador. Cuando ya lo sientan que está suave ya lo pueden pasar a fuego indirecto. Esto puede ser en el mío, puede ser como una rejilla arriba o bien ya sobre el inserto con agua. Y ahora sí, los pimientos que ya están un poco más suaves, ya llevan un rato cocinándose, ya los pongo directo en el fuego. Ahora sí, para empezar a quemar un poco la piel y que vayan teniendo este saborcito a quemadito que nos gusta del carbón. Hago a un lado las verduras para poder empezar a sellar mi carne. Esto otra vez, fuego directo, que quiere decir en la zona donde está tu carbón, lo más cerca posible, empezar a sellar nuestra carne. Yo estoy haciendo una picaña y pongo directo primero la parte de la grasa para que empiece también a darle un poco de flama al carbón. Más adelante van a ver cómo se prende el carbón gracias a esta grasita que empieza a escurrir del corte. Y después le voy a dar la vuelta para sellarla por los dos lados. Esto se lleva aproximadamente unos 5 minutos de cada lado. Es importante que la sellen. Ahí se puede hacer sin sellar un corte. A mí la verdad es que me gusta sellarlo primero y después seguirlo cocinando a poco indirecto y más tiempo. Yo a la carne solo le pongo sal y pimienta. No uso aceite. Dejo que la grasa del mismo corte sea la que prenda el carbón, como ven ahorita la flama. Y esta flama también nos ayuda muy bien a sellarlo por los lados. Como es un corte relativamente plano, no tiene tantos lados, es un poco más complicado sellarlo por todos lados. Entonces las flamas nos ayudan a sellarlo más parejito. Después de otros 5 minutos que le di por el otro lado, fíjense el color que tiene. Parece que ya está cocido, pero la realidad es que por dentro el corte está totalmente crudo, solo lo sellé. Entonces ahora lo que hago es ponerlo sobre el inserto con agua para que ahora sí vamos al tiempo. Ahora lo vamos a dejar cocinando de 45 minutos a una hora. Yo estoy haciendo un kilo de picaña. Es un corte de un kilo. Esto dependerá un poco de la cantidad de carbón que tengas, un poco del tamaño del corte que hayas elegido. Pero bueno, para un corte de un kilo, 45 minutos, una hora, vamos a obtener un resultado arribita de los tres cuartos, alrededor de los tres cuartos. Queda muy suave el corte y sigue siendo muy jugoso después de que lo saquemos del asador. Aquí ya pasó casi una hora completa después de que lo pusimos sobre el inserto con agua. Recuerden, es importante hacerlo a fuego indirecto para hacerlo con tiempo. Si se fijan, el corte se ve bastante doradito, bastante quemadito. Si lo aprieta un poco, se pueden dar cuenta que la humedad del corte es bastante buena. Siempre antes de servir un corte hay que dejarlo reposar un rato. Yo lo voy a dejar reposar unos 20 minutos antes de servirlo y antes de cortarlo. Y ahora sí, la mejor parte del video. Vamos a cortar el corte después de una hora de cocinado a fuego indirecto, 20 minutos de reposo. Está listo para comer. Recuerden, este corte es un kilo de picaña y solo le puse sal y pimienta. No necesitas más para un muy buen corte de carne. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo. Gracias por ver el video.